Adiós amor, te has marchado ya Cupido dice que ya no volverás La tristeza se me pasará Hace todo un vacío y un silencio interminable Pero Dios te juzgará si eres culpable Yo tengo una confusión inexplicable Seguir adelante mi pasión insaciable Pese a ser una familia contigo Pero me dejaste como un lobo herido Ya no quiero ser ni tu amante ni conmigo Fuera de gracia haberte conocido No vuelvo jamás, tú me traicionaste Todo terminó, punto y aparte No vuelvo jamás, solo quiero olvidarte De mi mente voy a arrancarte No vuelvo jamás, tú me traicionaste Todo terminó, punto y aparte No vuelvo jamás, solo quiero olvidarte De mi mente voy a arrancarte Adiós amor, te has marchado ya Cupido dice que ya no volverás La tristeza se me pasará Adiós amor, te has marchado ya Cupido dice que ya no volverás La tristeza se me pasará Mala bandolera y hechicera Tú eres una mujer cualquiera Mala bandolera y hechicera Fiera, 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 fiera Mala bandolera y hechicera Tú eres una mujer cualquiera Mala bandolera y hechicera Fiera, 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 fiera Pausito el plato único, va a ser sensor eléctrico Loco fanático, ya la bandida la azoto con el látigo No vuelvo jamás, tú me traicionaste Todo terminó, punto y aparte No vuelvo jamás, solo quiero olvidarte De mi mente voy a arrancarte No vuelvo jamás, tú me traicionaste Todo terminó, punto y aparte No vuelvo jamás, solo quiero olvidarte De mi mente voy a arrancarte Adiós amor, te has marchado ya Cupido dice que ya no volverás La tristeza se me pasará Adiós amor, te has marchado ya Cupido dice que ya no volverás La tristeza se me pasará Mala bandolera y hechicera Tú eres una mujer cualquiera Mala bandolera y hechicera Fiera, 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 fiera Mala bandolera y hechicera Tú eres una mujer cualquiera Mala bandolera y hechicera Fiera, 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 fiera Estas son las que hacen Que no me retire de esto Todos atentos y escuchen Es un sentimiento inmenso Esto es un sentimiento Música Una perfecta combinación Ariel DJ, la maestría musical Y el guerrero, la invasión Una lírica sobrenatural Juan Conero del Flow Caraba Music Música 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 Música